Muy buenas a todos, soy MegaBienvenidos al canal de MeaJota, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se agradece muchísimo el apoyo a esta producción. Recuerdo que estaré haciendo directos de lunes a viernes por aquí, en la plataforma verde, os dejaré aquí de más como me llamo. Y dicho esto, vamos a ir con partidos de reclasificación, que ya llega el momento más esperado por muchos del fútbol mexicano. Vamos a ver el Cruz Azul Atlas repechaje, a ver qué tal fue, y a ver quién pasa liguilla, chicos. A ver quién pasa liguilla, si la máquina o los zorros, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal fue el partido, y espero que de verdad entregaron un buen show, lo que es para el aficionado. Desarramos, desarramos tenemos ahí de árbitro, esperemos que también haga una buena actuación. Porque creo que en la última jornada de liga no estuvo bien, se lo ha llevado tú por delante. Uy, qué bien ahí, pasará al centro Quiñones, a la otra banda, claro. ¡Minuto uno del partido! ¡Minuto uno del partido! Bueno, qué golazo de Lozano. Bueno, qué golazo de Brea en Lozano. ¡Qué golazo tú! Qué bien se ha dejado también Quiñones, ¿eh? Muy buena jugada aquí de Atlas. Armando una contra rápida. Armando una contra rápida que Cruz Azul no ha podido hacer nada. No, el Corona no podía hacer nada, ese ha sido un golazo. Ha sido un golazo, minuto uno de partido, chicos. ¡Bua! Si llega ahí al primer... ¡Uy, bo! Si le llega a enganchar, cuidado, ¿eh? Bien creo que el día de ayer fue el combate del Canelo, ¿no? Creo. Porque muchos me lo están diciendo, oye, ¿qué va a ser este fin de semana? ¡Uy, uy, uy! ¡Hoy Funes Mori! ¡Hoy Funes Mori! ¡Al palo! ¡Hoy lo ha sacado la línea! Escúchame. Cruz Azul. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¿A Funes Mori lo habéis fichado o está cedido? Porque si está cedido, yo creo que puerta, ¿no? ¿Le podéis dar puerta? ¡Uy, qué bien ahí! Bueno, ve a Atlas mucho mejor, ¿eh? ¡Qué bien Lozano! ¡Uy, qué pena ahí! No, es falta de... Es falta de quiñones, ¿eh? Es falta de quiñones. Sí, 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 sí. Es falta. Le mete el brazo, ¿sabes? Así, para desplazarle. Sí. Ah, claro, reclamaba un vano del Cata, pero no es falta, ¿eh? Es falta. Se ha librado porque es falta. Pero si no hubiera sido penalti, ¿eh? Es falta, es falta. ¿La Rocha? ¡No! Mira, el Tuca, ¿eh? Ya... Diciendo... ¡Cagajo! Está escribiendo cagajo. ¡Uf! ¡Qué bien hay Huescas! ¡Uy! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Luego! ¡Buah, qué atajada! ¡Qué atajada! Se la había dejado Huescas muy bien, ¿eh? Huescas se la había dejado muy bien. No sé. Como que le ha costado ya Cruz Azul, ¿eh? ¿Rotondi? Es que lo que necesita Cruz Azul es un delantero centro, ¿eh? Es lo único que le está faltando. Porque tiene... ¡Oh, no! ¡Qué pasa en Antuna! ¡Uy, qué bien! ¡Qué mal ha salido ahí, Camilo, eh! ¡Madre, amor hermoso! ¡Qué tensión hay, eh! ¡Qué tensión hay! Esto se nota que ya es... El todo o nada. Me gusta lo que veo. ¡Buah! ¡Madre mía! Si llega Rivero, ¿eh? Si llega Rivero. Es que Cruz Azul juega muy bien por las bandas. Porque tiene desborde, ¿vale? Con Rotondi, Antuna, Huescas. Pero falta... Pero falta el delantero centro, tío. Falta el delantero centro. ¿A quién tenéis? ¡Qué bien ahí Lotti! ¡Uy, digo Lotti y Rotondi! A ver, Antuna. ¿Va a la Antuna? ¡No! Te llenaste de balón. Sí, te llenaste. Te llenaste de balón ahí, Antuna. Si hubiera seguido tirando más la diagonal, hubiera podido encargar mejor portería. A ver, Rivero. ¡Buen centro, buen centro! ¡Laquio ha tenido Huescas, tú! ¡Laquio ha tenido Huescas! Nah, el toque se lamenta, ¿eh? Sí, sí, no, no. Muy buena primera parte de momento. ¡Ojo! ¿Qué viene ahí? ¿Atrás? ¿Hay uno? ¿No? ¡Uy, gol chut! Pues creo que se hubiera pasado atrás. ¡Ojo lo zano, eh! Pero, no, pero eso no es salir por completo y os explico. ¡No! 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 Esto es gol legal y os explico por qué. ¡Fuera de juego! Vale. Sí, es fuera de juego, pero os explico. Hubiera sido gol legal porque el balón no sale por completo. Porque si tú miras desde arriba en la cámara, como en el partido del España-Japón, se ve que el balón está tocando la línea. O sea que hubiera sido gol legal de no ser por este fuera de juego. Por poco, ¿eh? Por poco. ¡Uy, que viene el pase ganando la espalda! Aquí creo que están fuera de juego, Quiñones. Sé que había tardado en dar el pase. Creo que están fuera de juego aquí, ¿eh? Bien ahí. ¿Pero te rechace? ¡Uf! ¡Qué peligro ahí, eh! ¡Uy, boa recuperación! ¡Ponla! ¡Claro! ¡Chuta! ¡No! 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 ¡Tardaste! ¡No! ¡No! ¡Ha tardado demasiado! ¡Ha tardado demasiado, chicos! ¡Ha tardado mucho lo que es en armar al final el chuta! ¡Qué bien ahí! ¿Vale? ¿Rotondi? ¡Elabora ni demás! ¡Sí! ¡Pero es que falta un referente ahí arriba! ¡Falta un referente, el delantero! ¡Es lo que le falta! Y bueno, y obviamente mejorar un poco la defensa, Cruz Azul. Porque con el Cata y con Ramiro... ¡Pof! ¡No, no, no! ¡Pero está siendo un buen partido, eh! ¡A ver el centro aquí, en el córner! ¡Uy! ¡Uy, Camilo! ¡Uy, Camilo! ¡Uy, penalti! ¡Uy, penalti! ¡Eso es penalti, eh! ¡Pero el árbitro que dice! ¡No, no! ¡Pero esta no! ¡La de atrás! Bueno, también... ¡Que no! ¡Detuvo el juego! ¡Porque se quedó lesionado! ¡No solo Camilo! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Claro, claro, claro! ¡El defensor de Cruz Azul! ¡Digo, no, no! ¡Llega el de Cruz Azul! ¡Y le dan detrás! ¡Es el defensor! ¡No es Camilo! ¡Es el defensor! ¡Es el defensor! ¡El que le da! Pues para mí esto... Para mí esto se podía marcar penalti, eh. Tranquilamente. ¡Uy, lo que ha tenido ahí! ¡Uy, lo que ha tenido ahí, Carneiro! ¿Ves cómo Cruz Azul se nota diferente cuando está Carneiro en el campo? No sé qué es lo que habrá pasado para que esté borrado del equipo, porque él lo ha estado borrado. No sé qué habrá pasado. Pero Carneiro aporta cosas muy interesantes. ¿Vale? ¿Rechace? ¡En el cañonazo! ¡Y ayer! ¡Oh, lo tú! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo cuando Camilo está así! ¡Cuando Camilo está en este modo! ¡Cuando Camilo está así! ¡Wow! ¡Y Rivero para Tabó! ¡Ojo, Tabó! ¡Teniendo minutos también, eh! ¡Yendo ya al ataque, eh! ¡Se le acaba el tiempo a Cruz Azul! ¡Se le acaba el tiempo, eh! La segunda mitad ha sido de Cruz Azul, eh! Lo que pasa es que, claro, si no definen... ¡La que se ha paseado por ahí! ¡No puede ser! ¡Mira, mira, mira! ¡La que ha tenido de Cruz Azul, eh! ¡La que ha tenido de Cruz Azul! ¡Esta es la última, ¿no? ¡Puede ser! ¡Carnero! ¡Carnero! Bueno, hoy sí le llega a salir la chilena. ¡Dice Rafa Mora! ¡Ya está! ¡Dos minutos! ¡Acá viene Quiñones! Quiñones ahí, haciendo tiempo. ¡Qué bien! ¡Ay, luego el control! ¡Quiñones, qué bien! ¡El segundo! ¡Míralo! ¡Uy, lo que ha acabado! ¡Oh! Esos no se fallan para dar... ¡Le ha tocado el Chuy! ¡Le ha tocado el Chuy, eh! Creo que le ha tocado a Corona, eh! Creo que le ha tocado a Corona. Y final. Atlas está en liguilla. Atlas está en liguilla. Y tengo dudas del penalti, eh, chicos. Esto quiero que me lo comentéis si han pasado otras repeticiones. Pues, chicos, tenemos a Atlas en liguilla. Buen partido por parte de ambos equipos. Segunda parte ha sido Cruz Azul que ha dominado. La primera parte para mí ha sido más para Atlas. Chicos, os está dejando porque os voy a recomendar. Si os ha gustado el vídeo, quiero que suele que comentéis qué creéis que va a hacer Arlas de cara a liguilla. Suscribos para vuestro contenido. Activo la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra, gente!